Sí, soy Soraya Rodríguez de la Asociación de Voluntarios del Castillo. Aquí con todas las compañeras os vamos a contar lo que hemos hecho para estas navidades y paso a mi compañera para que ella lo explique mejor. Bueno, pues aquí en este barrio estamos todas las compañeras haciendo un recogimiento solidario para todos los niños de nuestro barrio. Y nos gustaría que ustedes como personas solidarias en unos días, pues con de tanta ilusión para los niños, pues hicierais por favor, estamos haciendo el llamamiento para que ustedes nos ayuden en todo lo que podáis, tanto para juguetes como para ropa deportiva para los niños, también zapatos, que también les hace mucha falta. Y bueno, esto es lo que quería decirles, que hicierais todo lo posible por nuestros niños. Hemos localizado dos puntos donde podéis soltar todo lo que es material, juguete, todo lo que os venga, que tengáis a mano. Y uno de ellos está en la calle La Mina, Nuestra Señora del Águila, en Calzados Mayra, y el otro se encuentra en Los Cines Herosquí, que allí van a recoger todo, todo, todo lo que podáis colaborar, que os esperamos. Gracias.